Los equipos europeos van a sufrir. Aparecieron, Mauro, los patrocinadores de la Federación Alemana de Fútbol. Dijeron, ¿saben qué? No tienen dónde ir, no les gusta ningún lugar. Aquí les vamos a fabricar lo que necesitan porque queremos que levanten la copa. Y estuvieron siempre en Bahía. Nosotros tuvimos la suerte de poder venir al estadio del Maracaná a ver el partido de, creo que fue octavo, soporte al final con Francia. Un nivel físico, un nivel de rendimiento increíble. O sea, los equipos alemanes sí se...